¿Son flores o algo? ¿Son flores o algo? ¿Tú vas a ser una amarilla? 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 Ah, ah, ah. 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 Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. ¡Suscríbete! ¡Ay, qué monís! ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Va por culo! ¡Tinto marrón! ¡Va por culo! 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 ¡Guarda la pala en! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, esto a oro. De oro a diamante. Seis diamantes. Vale. 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 De diamante a esmeralda. Vale. 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 Bueno, por ahora el de la esmeralda me hace el apaño